Sonido con bala Con bala En la capital del mundo Con bala Baila Baila Hoy estamos de vuelta Con todos mis chamacos Las Extrañotas Me les exito Yeah, 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 yeah Ok, 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 ok Primero que todo Y como se cuenta la banda Ver que se escuche ese grito Uno, dos, tres Están muy callados, qué pedo Dije, grito mexicano Una, dos, tres El grito mexicano Un, dos, tres, el grito Yeah Le vamos a dar un aplauso fuerte Chingón, a la salud del éxito que está en mi pie Esta como chingón, a la voz de Andrés Venga el aplauso fuerte y contamos a la una Y contamos a las dos Un, dos, tres, el aplauso que se escuche Felicidades hoy A todos mis chamangos, ya llegó mi chamangos Por supuesto, el chamón JG El es digno, que sí Ahí está para el capolín, toda la banda presente hoy Para Judy Castillo, muchas gracias Con esta melodía Vamos a empezar a bailar y gozar Hace un año la tocamos y con gusto Hoy la voy a volver a tocar en esta fiesta Dames y caballeros, dame chance Con esta canción queremos que la banda empiece a bailar y gozar La tocamos hace un año Y hoy la voy a repetir Para la fiesta de esta noche, todos mis chamangos La sensación del éxito Así es que gracias a tu pareja Y vamos, se van a que sabes que se llama Institutula Y ahora Y ahora Y ahora Ven con las frases locas Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena La cumbia sabrosa Aquí iniciamos Y ahora sí Estrellota del éxito Y este será Poras de estrellotas 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 Ven a De Bluques salimos Un exclusivo de Arturo A cuyo llegamos Príncipe Y la sensación del éxito La coca La mota De Camarada Sombra Terco Milio Sombra Y de seis Chuy El libre Diffy Rando Ripper Rey Rosito Michamango Yay, 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 yay Los repartanos El maldito Magic Con nosotros hoy El baño presente Hoy, mañana, siempre Que por la tarde Está en la plaza Y en la plaza Pues sí La llegada Me he hecho banco El Spy Vicky Maiko Hoy, mañana, siempre Compañeros De cuna, 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 corazón Si quieren saber Y aprender Somos de vera De puro corazón Morales Johnny Alvin David Vázquez Fantasma Mr. Fanna Estúpido Impactante Jey Ortega Kevin Toribio Centravinto Selván Centravinto Beltrán La famosa Lady Sonny La famosa Mardita El famoso Chabango Edgar Hernández Chiquiño La maldita Nueva Era Tócale que 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 Ay que sabroso Un mucho un placer Este ya tu nombre Y tu mano Volverte a ver Hoy, mañana, siempre Alejandro Milés Te vamos a reconocer Tus humildes seguidores Toñitos San Antonio La ONG San Magrero Todas mis chambacas Hoy Ajá Uno y tres Las cámaras Saladeras De Nueva York Otra vez Marisonero TV Sonido de Nueva York Víctor TV Chino Calves Inquieto Vázquez Marcos en vivo Los youtuberos Presentes hoy Marcos en vivo Mi carnal Filmando esta fiesta Porque Dios nos hizo Dios nos creó Dios perdona Los cholos no Familia Micana De Nueva York Chay Ocho Nardo Osito Papo Doni Perro Duende Chops Gigante Sonimana Dos vicholones Uno Seis Siete Uno Cinco Dos La familia Micana Cholo 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 Se va a bailar Siempre contigo Con buenas gracias Somos de Manhattan No somos de Manhattan Mucho menos de Brooklyn Somos Chordes de Lebron Buena gran familia Uno Cinco Dos Uno Seis Cierne Pura gran familia La mala leche de Lebron No somos Chacón No somos Y mucho menos Somos sus padres Con mi cuerpo de la cintura Los reyes del maldito imperio Y mi rosario y mi cuello Mi placas y mi panza Uno Cinco Somos de la vida Y que tranza Cholo 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 Se va a bailar Líptico Dice Chile Frito De Ponte de Espirianga A cabrón Y llegó la banda La banda La banda La banda Sangredo y Macaleras Miki Spire Guasos Master Michael Winner Jaker Gary Chaser Rubles Ayu Caleritas Presentes hoy Puro pinche Companero Hasta México Raúl Linares Solideros En Movimiento TV Ya llegó La Juanita Live Esta noche Presentes hoy Dame chance Dice Hasta México Raúl Linares Solideros En Movimiento TV S Garelli Arriba Los barrios TV Y Juanito Live Desde El Gabacho Como Che Ganó Vengan Filmando esta fiesta Muchas gracias Gracias